Gracias. Yo siempre digo de una forma un poquito mediática que cuando nací del vientre de mi madre los ojos vi el mundo sorprendido como un niño, porque hay que mirar las cosas como la mirada de un niño, sorprenderse ante la vida que pasa por delante de nosotros como con un leve roce y tiene que estar uno advertido de aquella imagen que quiere hacer perdurar. Y bueno, una vez ya que tiene una cierta experiencia, pues lo que yo he tratado siempre de coger es la vida cotidiana y ser un hombre del tiempo que me ha tocado vivir. Al principio empecé a hacer una foto de recuerdo, de cazar puestas de sol y también amigas y tal para en los tiempos difíciles de represión moral y tal. Pues resultaba que yo hacía fotos de las chicas más guapas del lugar y las ponía después como un fetiche en la mesa de noche. Pero más tarde ya me di cuenta la importancia que podía tener la fotografía y empecé y hice lo que era el barrio de La Chanca, con el cual después se ha hecho un libro con Juan Guetisolo, como sabéis, donde era un pequeño barrio que hay en la ciudad de pescadores, donde cogí pues eso, la vida cotidiana de la gente. Pero no con un sentido crítico ni testimonial, sino con un sentido más bien de aproximación a aquella gente, de buscar su esencia, buscar la dignidad que dentro de la pobreza pues aquellas personas pues tenían la mirada de los niños, que eran muy limpias, porque quería hacer un libro sobre ese tema. Posteriormente Almería dio un cambio muy grande cuando se, en los años aproximadamente, alrededor de los ochentas, hubo una transformación porque se hizo un aeropuerto y ya empezaron a llegar el turismo. Entonces, aquellas playas en las que uno se bañaba, allí un poco, pues se bañaba en cuero, cuatro o cinco personas, en el parque natural, que yo recomiendo a todos que vayan porque he recorrido toda la geografía española y es de los pocos sitios que conserva una mirada en la que no hay un cemento ni ladrillo, que te estorbe, ¿no? Y entonces allí íbamos unos cuantos y aquella playa de pronto, una zona, pues fue invadida por el turismo, el turismo que después ha sido un turismo de masa. Y a mí me sorprendió que aquellos cuerpos groseros y tales invadieran nuestras playas y una mirada crítica, mordaz, irónica, aprovechándome de la luz mediterránea, pues cogí la geografía de su carne, ¿no? Y también la textura de sus vestidos, que enfrentaba quizás los dibujos de los colores con la carne de aquellas personas, aquellos monstruos, aquellos bárbaros del norte. Y esas fotos, pues, entoncaban con las corrientes pop hiperrealistas del momento. Al principio esas fotos en España no tuvieron mucha acogida, pero ya empezaron a publicarlo en América y en Francia y empezaron a hacerme un poco de caso, porque precisamente hace unos cuantos años, pues, expuse en Nueva York, he escogido por Martin Parker, un gran apóstol de la fotografía del Grupo Magno, un gran coleccionista y tal. Me he escogido con seis fotógrafos como los pioneros de la fotografía en Europa de color. Entonces, de pronto, pues, subieron mis acciones, ¿entiendes, no? Es una cosa así como Bankia, ¿no? En un momento determinado, y después puede pegar unos escalones, las bajadas, las subidas. Y bueno, ahora estoy en un momento dulce, y me están llevando a sitios tan extraordinarios como Burgos. Porque ya cuando has expuesto muchos espacios, has publicado muchos libros, ya te estoy un poco indiferente. Lo que me sigue haciendo fotos es la foto en sí, el haber captado algo y esa transmisión que la imagen tiene conmigo mismo. Esa comunión cuando yo digo, sí, esto es lo que yo quería y aquí lo tengo. Es como crear una vida, una vida especial en la que yo he sido el protagonista, ¿no? Y la imagen, pues, me está comunicando, me está hablando. Pero es una cosa íntima, que no es una cosa ya de después que esa foto pueda ser interesante para los demás, ¿no? Para mí mismo, porque cuando ya ha pasado de los ochenta, pues resulta que las satisfacciones tienen que ser muy especiales, muy esenciales. Sí, la fotografía para mí es una forma de ser y estar en el mundo, o sea, que refleja mi personalidad. Por eso hay muy escasos elementos, muchos elementos generalmente muy bien ordenados. Tampoco tengo muchas cámaras, lo hago con una cámara al principio analógica, con una sola, con un solo objetivo. Y después, ahora mismo, he cogido una cámara digital que es de Teresa, mi mujer y asistente, y he hecho un librito, que es un librito que ahora mismo está salido, todavía no ha sido presentado, que es un autorretrato de mi sombra. Y eso es muy interesante porque yo pienso que mientras estamos vivos, nuestra sombra se proyecta. Pero cuando estamos yacentes, la sombra desaparece. Y entonces yo quiero dejar un rastro del mundo de las sombras antes de desaparecer. Y entonces, aunque el trabajo de sombras, no han hecho algunos fotógrafos, pero de una forma circunstancial, yo he procurado que esas circunstancias cogerlas, pero también provocarlas. Y entonces he hecho un libro que va a salir ahora, en la que es una autobiografía mía, de cómo yo soy antes de estar yacente. Ha pasado por mi cabeza, por supuesto ha pasado por mi cabeza. Ver es haber visto, o sea, que uno lleva en la cabeza aquella mirada que ha estado en la pintura, que ha estado en la escultura, en el mundo del arte. Y uno se va empapando de eso de una forma instintiva. Y cuando hace las fotos, surge sin que uno vaya en una forma determinada, dátele de copiar a ningún artista. Se sublima en uno mismo. He tenido posibilidades también, aparte de hacer fotografías de cine. O cine, y he hecho, he tenido fotos fijas en algunas películas. Yo le he hecho fotos a Brigitte Bardot y a Sean Conner y a toda esa gente, ¿no? La verdad, con actores importantes. Pero yo creo que era tanto el tirón que tenía para mí la fotografía, porque podía hacer una fotografía con determinadas secuencias, pero no en el cine. O sea, que si yo hiciera un tipo de fotografía distinta a la mía, pues me dedicaría al cine o al teatro. Sí, sí, yo tuviera que prepararla. Pero como para mí mis fotos son todas espontáneas, pues no es así. Porque yo voy por la calle y no soy yo el que busco los objetos, son los objetos los que me buscan a mí. De pronto hay algo que me dice, estoy aquí, cógeme, sorpréndeme. Y entonces yo voy hacia ellos y les doy eternidad. Para mí hay uno que es completamente distinto que yo, pero como es tan bueno y es tan diferente y yo jamás podría hacer una foto tan extraordinaria, para mí, dentro de la fotografía, que es algo más que fotografía, para mí es Chema Amador.